J2 desató la furia europea y eliminó al subcampeón de la LPL esta madrugada. Déjame te cuento en menos de un minuto cómo estuvo la serie. Aprovechando la amplia pool de sus jugadores, los campeones de la LEG volvieron a sorprender, esta vez con un Ivoryn en manos de Jaik, ganando con este campeón la primera partida del MSI con 14.000 de oro de ventaja. La segunda partida se sintió aún más arrolladora, bastaron 24 minutos para terminar un juego en el que tanto Jaik como Han Sama quedaron con el KDA perfecto. En el partido que selló el 3-0, Topisports intentó reaccionar con Jackie López al principio, pero no contaba con que Caps y Mickie X están en su prime y no les dejaron hacer absolutamente nada. G2 avanza en la siguiente fase esperando rival entre T1 y Team Liquid Honda que juegan mañana. Y eso es todo por ahora, recuerden que estamos en la recta final de este MSI. Yo soy Leno y nos vemos en una próxima entrega.